Y ya al vestirnos me dijo que se sentía culpable y le dije, no me digas, colegio de monjas. Bienvenidos nuevamente a su programa Mario Netas, conducido por Nicanor y un servidor auxiliado por el buen Bob. Pasemos pues a las noticias. Gracias el Mario. El gobierno... Las noticias con Nicanor. Las noticias con Nicanor. Si enterado quiere estar, puede hacerlo en un lugar. Las noticias con Nicanor. Adelante Nicanor. Decía que el gobierno federal desmanteló el modelo de compra y distribución de medicamentos y ahora ni con la ayuda de la ONU logra concretar las adquisiciones para acabar con el desabasto. Por lo anterior, procure no enfermarse sino hasta ya ha entrado el siguiente sexenio. Ocho militares mexicanos fueron retenidos en Guatemala luego de ser acusados de matar a un ciudadano de ese país en un retén instalado en Chiapas. Este hecho, aunado al asesinato de Victoria Salazar en Tulum, ya provocó conflictos con Guatemala y El Salvador. Gracias, Cuarta Transformación. Dos sujetos robaron un millón novecientos treinta y ocho mil pesos de una sucursal del Banco del Bienestar en Valle de Bravo, en el Estado de México, y huyeron sin ser detenidos. Aunque las autoridades los buscan para arrestarlos y procesarlos, como el banco pertenece al gobierno federal, es probable que además de la condena obtengan 100 años de perdón. El presidente López Obrador aseguró que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el exlíder petrolero Carlos Romero de Champs por depósitos de 309 millones de pesos. Al jubilarse, el ex trabajador de Pemex ganaba veintiocho mil seiscientos treinta y seis pesos mensuales, lo que significa que esos depósitos por 309 millones de pesos equivalen a su salario de novecientos años, pero tendremos que esperar a que la Fiscalía determine si es dinero lícito o no. ¡Qué nervios! En su conferencia mañanera, el mandatario federal aseguró que en las administraciones anteriores no existía la tipificación del delito de feminicidio y que esto comenzó con su gobierno. Sin embargo, el feminicidio está tipificado desde el 2012 en el Código Penal Federal. Ya montado en la desfachatez, es muy probable que próximamente el presidente diga que en las administraciones anteriores México no tenía mar y que eso también comenzó con su gobierno. El papa aceptó la renuncia del monseñor Antonio González Sánchez como obispo de Ciudad Victoria, quien en días pasados se hiciera famoso al afirmar que usar cubrebocas y tener miedo al coronavirus significa no confiar en Dios. Hugo López-Gatell ya lo está buscando en LinkedIn para integrarlo a su equipazo de trabajazo. Y para terminar, el partido Morena pagó el apoyo que recibió Mario Delgado para llegar a la dirigencia nacional, colocando a incondicionales, empresarias y hasta vocalistas de grupos musicales en las primeras posiciones de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales. O sea que son iguales pero niegan ser iguales por temor a que les digan que son iguales o tal vez peores. Llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones si salen de casa. Les recordamos conectarse de esta a la otra semana porque después de Radionetas del Viernes nos vamos de vacas. ¿A dónde nos vamos, Mario? Pues a la sala o al comedor porque el bicho ahí sigue. No, pues sí. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Kiesitoda. O checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.